Regreso y bueno, escucharon un poquito de la música de fondo, pues bueno, es porque tenemos una invitada súper especial y en estos momentos nos enlazamos con Andrea Lakshmi. Andrea, ¿cómo estás? Hola, muy bien, contenta de estar aquí con ustedes. Andrea, te estás enlazando directamente con nosotros desde el puerto de Veracruz. Muchísimas gracias por estar atendiendo esta entrevista y prácticamente para decirle a todo este público tonorense y que nos venan también a través de las fronteras, ¿quién es Andrea Lakshmi? Pues ahora sí que es una chica súper extravagante, una chica muy atrevida, que pues ahora sí recibe en el género del R&B, soy artista independiente y pues bueno, ahora sí que soy una soñadora que está luchando por sus sueños. Felicidades por eso, porque eso es lo que se tiene que hacer, luchar por sus sueños, perseguir obviamente cuáles son sus metas, en este caso pues tú te decidiste adentrarte en el mundo de la música, pues tenemos entendido que tú pues tienes una versatilidad al momento de crear música y es que pues ya te has propuesto en componer música, por ejemplo, temas de R&B, temas de un poquito de trap, un poquito de reggaetón. Entonces, háblanos un poquito acerca de esta fusión de ritmos y por supuesto de géneros que Andrea Lakshmi tiene para todos. Claro, pues mira, ahora sí que yo siempre he estado basada en el género R&B, a mí me gusta muchísimo, ya que se me hace un género bastante flexible, bastante fresco, ¿no? Ahorita pues realmente he experimentado con el trap, con el urbano, con el soul, porque es lo que hoy en día pues se escucha más con los jóvenes, ¿no? Entonces pues yo siempre he dicho, la música es increíble, es maravillosa y hay tanto por cual el experimentar que realmente no hay la necesidad de quedarse en un solo género, ¿no? Sino de experimentar en tantos géneros y qué mejor que hacerlo pues a través de estos géneros que hoy en día son bastante sonados. Prácticamente, Andrea, rompe reglas, eres camaleónica, has estado en televisión, has hecho radio, no solamente en México, si también parte de Latinoamérica. Y platícanos un poquito esa parte, ¿cómo decidiste primero que nada dedicarte a la música y también entrar por un rubro donde viene pues parte de la televisión y la radio y todos los medios de comunicación? Pues siempre me ha gustado todo este ambiente, siempre he disfrutado mucho de la música, yo creo que no hay un solo momento de mi día en el que no esté escuchando música o esté escribiendo. Y fue en el 2019 que yo decidí dedicarme profesionalmente a esto y en cuanto yo vi el calor y el abrazo que me dio mi puerto de Veracruz, que fue quienes me vieron florecer y sigo aquí con ellos, pues realmente fue bastante liberador y fue ese ánimo que yo necesitaba para seguir y continuar trabajando por mis metas, ¿no? Obviamente, pues la música siempre ha sido algo que me ha apasionado bastante y el saber que puedo dedicarme a esto y que puedo vivir de ello es algo, wow, increíble. Oye, Andrea, y algo también que se te reconoce y bastante es el hecho de dedicarte al mundo de la música, sí, es difícil, pero además de hacerlo de manera independiente, que esto pues obviamente hace aún más difícil pues el enfrentarte, por ejemplo, a ciertos escenarios, a cierto público, o sea, esto de verdad se te reconoce y bastante y de verdad felicitaciones por esto. Gracias, muchas gracias. Sí, la verdad sí es algo complicado, yo creo que todos los artistas independientes que me escuchan pueden saber que es bastante difícil el poder llegar al oído del público, ¿no? Y a qué me refiero, que hay demasiada competencia hoy en día, competencia demasiado alta, que son personas que pues ya llevan un apoyo, ya están firmados y quieras o no, pues ya llevan el respaldo, ¿no? Y cuando uno es artista independiente pues uno tiene que estar trabajando poco a poco y abriéndose espacio ante la gente. Pero sabemos perfectamente que tu carrera prácticamente nos comentas que inició hace unos pocos años, pero desde el punto que tú decidiste dedicarte a esto, esto va prácticamente de escalón en escalón y por ejemplo como estas entrevistas hacen que tu música llegue a muchos más lugares en donde puedan disfrutar tanto de tu contenido que subes a tus redes sociales y también obviamente de las cosas que compones, de las canciones que compones y de tu música. Y va hablando precisamente de esto, ¿dónde te podemos seguir y encontrar? Claro que sí, pues mi música está disponible en todas las plataformas digitales, Spotify, Amazon Deezer, YouTube, etc. Me pueden encontrar en todos lados, tanto en redes sociales como Andrea Lakshmi, L-A-K de Chilo, S-H-M-I. Perfecto, pues Andrea, estaremos muy pendiente, pendientísimos de tus redes sociales pues para conocer un poquito más de ti, para saber qué es lo que andas haciendo porque vemos que en redes eres bastante activa y por supuesto en el mundo de la música también, así que felicitaciones y a seguir poniendo muy en alto y obviamente hacer sentir muy orgullosos a los veracruzanos y por supuesto a tu tierra mexicana. Gracias Andrea y felicitaciones. Muchas gracias, les mando un beso y un abrazo. Abrazo fuerte, pues bueno, ahí está Andrea Lakshmi, a seguirle en redes sociales y ¿con qué vamos? Pues de los veracruzanos.